Mi nombre es Israel Sanguinetti, ya muchos me conocen, hemos estado en algunas charlas juntos. Yo soy originariamente abogado de profesión, con un posgrado en Ciencias Humanas en la Fundación Diplomática, un posgrado en Negocios Internacionales, tengo un MBA en la Universidad La Rioja de Madrid y estoy cursando actualmente una segunda maestría en Marketing Internacional en la Universidad de Chile. Me toca viajar cada 15 días a Chile, tomo las clases presenciales y regreso a estudiación. Entonces, la idea dentro de esto es tratar de aprovechar un poquito estas experiencias. Tengo más de 10 años trabajando en ferias internacionales. Somos, la solución y nuestro core business es la participación del Perú en ferias, es adaptar, tropicalizar productos, ver que el producto cumpla, ya ustedes tienen un producto X acá y lo quieren enviar al extranjero, nosotros lo analizamos, lo adaptamos, lo tropicalizamos en cuanto a norma de destino, norma de origen si fuera necesario, etiquetado, envase, embalaje, etcétera, de tal manera que pueda llegar, romper por primera vez la barrera de ingreso, cosa que también hacemos, y colocarlo en los estantes de las ferias para que ya ustedes se dediquen a vender. Es un poco lo que venimos haciendo ya 10 años. Somos probablemente, es un nicho muy especializado, probablemente somos el único que tiene ese servicio de nicho, pero, bueno, vamos avanzando. Entonces, mi compromiso con ProPerú, porque también trabajamos de la mano con ProPerú en todos estos 10 años, es, de alguna forma, tratar de aportar nuestro granito a conversar. Acá vamos a hablar de envases, de embalajes, pero también vamos a tratar de ir conversando. Así que, podemos ir conversando en el camino, pequeño conversatorio. Eso sí, vamos a pedir cuidado con las preguntas o las conversaciones, porque a veces nos enfrascamos en un punto y perdemos de vista todo lo que viene después. Entonces, vamos a ir con cierta mesura sobre ello. Bueno, hoy día vemos envases y embalajes para exportación. Cualquier producto, de cualquier naturaleza y material que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, así como los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Esto es, este concepto, ¿es envase, es embalaje o es empaque? ¿Quién me dice? Pregunta de cajón, ¿no? Pregunta de cajón, ¿es envase, es envase, es envase, es envase y embalaje. Ok. Miren, a veces se nos hace, parece mentira, pero cosas tan cotidianas, porque yo creo que todo el mundo ha hablado de envase o de embalaje o de empaque en algún momento, se nos hace a veces difícil distinguir. Y, por ejemplo, miren, conversemos un par de ejemplos. Una botella de agua, envase, empaque o embalaje. Nadie tuvo dudas, ¿de acuerdo? Un paquete de galletas, envase, empaque o embalaje. Paquete, empaque, ¿no? Podemos seguir entrando un poquito más. Un tubo de Pringles, de estas papas Pringles. Creo que todos las conocen. ¿Embase, empaque o embalaje? Miren, ya nos empezamos a complicar la vida. Y empezamos a tener dudas entre nosotros. Entonces, ahí es donde empiezan a confundirse los conceptos. Cuando hablamos de algo tan sencillo como una botella de vino, yo creo que a nadie le queda duda que es un envase. Pero cuando empezamos a hablar de una cajetilla de chicles, ¿es un envase o es un empaque? ¿Un paquete de mantequilla? Entonces, ahí podemos empezar a generarnos dudas porque obviamente la logística y la vida cotidiana al día de hoy ya no se ha hecho tan simple de que una sola cosa sea para todo. Ya no están, los conceptos a veces ya no quedan tan claros o tan delimitados. En ese ánimo es que vamos a plantear alguna diferencia de nivel básico para que nos ayude a guiarnos. Entonces, cuando estamos hablando de un producto que va a ayudar, a ver, el envase y el empaque tienen información. En ambos casos pueden tener información, pueden tener presentación, pueden ser ambos la primera cara de venta de su producto. Ustedes saben que los niños compran la galleta a veces solo porque ven la imagen de su superhéroe en la galleta. Ni saben que tiene, pero dicen, ay mamá, yo quiero ese. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de un empaque, un empaque que está vendiendo. Pero los envases hacen lo mismo. Porque justamente cuando se ponen en los escaparates tienen algunos, tienen algo que nos llama la atención, eso es marketing, correcto, nos llama la atención y nosotros lo compramos, algunas cosas porque nos gusta cómo se ven. Entonces, puede ser un envase, un empaque, en cualquiera de los dos casos se podría aplicar esto. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Que si ustedes cogen una galleta en la mano, la pueden llevar en la mano. Por ende, aquello que ayuda a ser transportado, protege, pero que no necesita ser contenido, va en un empaque. En cambio, aquello que ayuda a ser transportado, protege, pero que necesita ser contenido, va en un envase. Por eso fue tan fácil el tema del agua. Porque ustedes no pueden llevar el agua en la mano. Se les va a escurrir. Entonces, ya ahí empezamos a notar probablemente la diferencia que nos ayude con mayor facilidad a diferenciar empaques de envases. Entonces, el embalaje es aquello que protege a cualquiera de los dos o a ambos para un mejor traslado, para un mejor manipuleo. Su finalidad es que llegue en buenas condiciones. El embalaje es sumamente importante en esa característica, más que en la de presentación, porque el embalaje no necesariamente debe ser bonito. Debe ser eficiente. Esa es la finalidad del embalaje. Mientras que el envase y el empaque debe ser eficiente y también verse bien. ¿Correcto? Ahí hay una diferencia importante desde el punto de vista de marketing. ¿Y por qué lo decimos? Porque es tanto así el embalaje a nivel de importancia, que si ustedes embarcan productos al extranjero y sus productos llegan en malas condiciones porque hubo vibración en el buque, porque hubo presión en el aérea, las presiones que se dan en el avión, o porque al momento, no sé, cualquier cosa se mojó y se destruyó, el seguro no les va a pagar. Porque eso se llama vicio propio. Se supone que tu embalaje es lo suficientemente bueno para proteger a tu mercadería sobre esas vicisitudes que se pueden dar de manera corriente. Muy diferente que en un siniestro. Un siniestro es otra cosa y ahí sí. Pero si por vibración o porque entra humedad se deteriora, no te lo pagan. Porque se supone que tu embalaje debió ser adecuado para protegerlo. Entonces, ahí tenemos uno de los principales puntos claros y fundamentales del embalaje. No solo es protección, sino es protección adecuada. ¿Y por qué les menciono de entrada nada más estas diferencias? Porque vamos a hablar de envases, embalajes y a veces empaques y tenemos que tener los conceptos claros. Y segundo, en el Perú a veces no tenemos claras estas cosas y nosotros decimos, ah, oye, no, mira, ese envase, ese embalaje, ese es muy caro, compra otro, no hay otro más barato. Entonces, queremos ahorrar dinero en el embalaje. Y si bien es cierto, la idea es reducir costos, sería reducir costos bajo un embalaje de la misma calidad. No bajemos la calidad del embalaje para reducir costos. Eso no es reducir costos, eso es poner probablemente en problemas nuestros productos. Entonces, hay que tener muy en claro. Cuesta más construir la casa con planos, con base y con ingenieros. Pero esa casa será antisísmica y te aguantará más que aquellos que lo hacen solo con maestro de obra y sin ningún tipo de plano. Entonces, hay bastante diferencia. Es más o menos el mismo principio. ¿Por qué? Porque hay cosas en la empresa y eso es algo que todos tenemos que manejar en las que no se debe ahorrar plata. Se debe buscar de reducir siempre costos. Pero no representan un factor... Son un factor tan crítico que el no hacerlo bien nos representa mucho más costo que lo que pudiésemos haber ahorrado. Ejemplos. No se ahorra costo en contador. Vamos. No vas a buscar un contador más barato para tu empresa porque, bueno, es más barato. Si es más barato, probablemente no sea muy bueno. Si es bueno, excelente. Pero normalmente no es así. Entonces, hay... Cada error de este te va a costar más que cualquier diferencia de pago. Entonces, hay cosas en las que no se ahorra. En embalaje, reduzcamos costos, pero no bajemos la calidad. O sea, no busquemos que sea un punto del cual busquemos un ahorro claro. Solamente busquemos el proceso de reducción de costos. Entonces, hay cosas en las que no se debe hacer. La pregunta es clara. ¿Ustedes escogerían un abogado porque es el más barato? ¿Tienes una denuncia penal o está en juego, como está de moda ahorita, está en juego tu libertad por peligro de fuga y te quieren poner en la cárcel? ¿No es cierto? ¿Escogerían un abogado porque es el más barato? Yo creo que nadie. Porque está en juego algo mucho más importante que la diferencia de costos. Vas a tratar de poner el mejor que puedas pagar. Entonces, en empresas hay que tratar siempre de reducir costos, pero hay cosas en las que no es tan urgente como parecería. Los procesos de reducción de costos en otras cosas a veces son mucho más rentables que ahorrar en contador o en ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que ya tenemos esto ordenado, vamos a pasar a ver, ahora sí, los envases. Recipiente, son los conceptos tradicionales, pero ya nosotros tenemos claro cuál es la diferencia entre ellos. Recipiente, que tiene contacto directo con el producto específico, con la función de envasarlo y protegerlo. Está claro, o sea, por eso es bueno poner la diferencia antes porque el concepto es muy sencillo, pero no es a veces tan explícito como para aclararnos ello. La clásica de los envases pues son las botellas, los cilindros, todo este tipo de cosas que ya nosotros conocemos hasta la saciedad. Empaque. Ojo que el empaque lo podemos deber de dos maneras. Hay empaques que recubren al envase, ¿correcto? Y hay empaques que van directamente sobre el producto y que sirven para venderse, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, los empaques que recubren, por ejemplo, ustedes tienen o han visto los six-pack de gaseosas o de aguas. Vienen en su botella de vidrio, la gaseosa viene dentro del envase que es la botella, pero las gaseosas vienen unidas a su vez por un plástico que permite manipularlos. ¿Y ese plástico está protegiendo la gaseosa? No, porque la botella es la que está protegiendo la gaseosa. Ese plástico que está haciendo está ayudando a trasladarlo, pero es transparente, ni siquiera es un tema que tenga información. La información está en la botella, en la etiqueta. ¿Eso qué es? ¿Es un embalaje? ¿Es un empaque? Es un empaque. El embalaje tiene que proteger al producto. Lo único que está haciendo es ayudarles a facilitar el transporte, los está compilando. Entonces, ese empaque está sobre el envase. Entonces, también se puede dar esta situación. ¿De acuerdo? Algunos lo podrían llamar embalaje primario, pero generalmente es conocido como empaque. Y así podemos ver varios casos. ¿De acuerdo? Las galletas es el mismo caso. Es un empaque sobre otro empaque. Porque las galletas vienen en un empaque, un paquete de galletas, y vienen seis o doce paquetes en un paquete más grande, que es otro empaque. El embalaje sería ¿qué cosa? Las cajas donde vienen varios de esos paquetes. Y los palets donde vienen esas cajas. Entonces, eso sería embalaje. Entonces, tenemos la diferencia. Mientras que el paquete de seis va a permitir trasladarlas mejor, pero no es su función proteger ni vender, el empaque final sí está vendiendo. Y el embalaje serían las cajas donde se contienen estos paquetes de galletas. Y yo creo que con eso nos ayuda a ubicarnos. Entonces, tenemos que el concepto de empaque puede ser más amplio. Puede ser para proteger o para, perdón, ayudar a trasladar o cubrir los envases u otros empaques. O también, puede ser una presentación comercial de la mercancía contribuyendo a la seguridad de esta durante sus desplazamientos. ¿Correcto? Lográndola vender, dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de productos de la competencia. Y este es probablemente el tipo de empaque que más conocemos. Por eso les hablaba del ejemplo que al comienzo es más confuso pero que luego termina siendo más claro es el ejemplo de las papas Pringles en el tubo. Eso es un empaque. Y yo creo que cuando cualquiera ve el tubo de Pringles aún así le borres la marca Pringles todos van a saber que son las papas Pringles. Porque no solamente es claro, es distintivo, es funcional sino que además genera una recordación debido a su diferencia genera una recordación importante de marca y de venta en nuestro cerebro. Entonces es el aprovechar un empaque para generar una estrategia de marketing de posicionamiento o de branding. Porque ustedes reitero, sin ver la marca saben que son Pringles. Inmediatamente. Embalaje prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte en los modelos elegidos para su despacho al exterior y para distintas operaciones a que se someta durante el viaje entre el exportador e importador. No solamente se habla de comercio exterior sino acá nos dirigimos a eso, pero en general también si ustedes van a hacer entregas a nivel nacional o local deberían sus productos estar adecuadamente embalados. Entonces los embalajes son de varios tipos vamos a hablar un poquito de esto pero básicamente su función es ayudar al transporte y proteger la mercancía durante sus viajes sus transportes así de simple. Y eso por eso reiteramos la importancia de manejar adecuadamente los embalajes. Ustedes ven por ejemplo cuando compran un televisor que el día de hoy cada vez están más baratos ¿verdad? Cuando compran un televisor ¿cómo viene el televisor? Viene cubierto en algo así como un plástico medio acolchado que no es el group pack sino viene cubierto como un plástico medio acolchado. Sobre eso tiene tecnopor y eso viene dentro de una caja a la medida exacta que no vibra no se mueve no hay espacio para que el televisor se samaquee internamente. Viene sellado y luego esos ¿cómo vienen? vienen en pallets acomodados dentro de containers entonces fíjense la importancia del embalaje ¿cuántas? Tiene una capa que es ese plástico tiene una segunda capa que lo protege que es el tecnopor y tiene la tercera que es la caja que es la que ustedes reciben porque sobre eso viene el pallet y viene el container que son dos tipos de embalaje adicional. Entonces el embalaje de un televisor es un excelente ejemplo de cómo se embalan las cosas según su valor para la protección adecuada y eso es importante porque cuando somos pymes o mipes a veces ponemos las cosas en las cajas y decimos ya está listo vamos a embarcar así yo he visto gente que exporta polos que lo que haces o que entrega polos a nivel local es peor todavía lo único que hace es ponerlos en bolsas amarrarlos con el tipo de tela delgadito y subirlos a un taxi y mandarlos a entregar ni siquiera los ponían en caja entonces no hay embalaje ese polo me dirán bueno pero si entregamos y bajamos costo la realidad es que nuestro esquema de costo debería estar las cajas al menos cajas porque esos polos se pueden ensuciar se pueden maltratar lo subes en un taxi que tú no sabes que hubo antes o sea definitivamente podrías estar malogrando tu cadena de trazabilidad etcétera o sea hay mil razones por las cuales se engancha uno se cae cualquier cosa entonces hay que ser un poco serios en esto y más aún los negocios internacionales son eminentemente formales entonces empaque versus embalaje el empaque es la manera de presentar ya hemos visto es su primer elemento comercial el empaque o el envase no se puede desligar del marketing una vez que ustedes hagan su empaque o su envase debería ser adecuado para el producto ser funcional ser eficiente y además verse como debe de verse para la venta de su primer elemento de venta además de que debe cumplir con efectos normativos como el etiquetado ok los etiquetados no tienen la misma norma en todos los países en la mayoría son diferentes unos de otros por ejemplo la norma digesa de etiquetado lo único que nos pide y ustedes lo saben y por eso ha habido todo un tema ahora último con el tema de la leche por ejemplo y es que solamente dice los ingredientes en línea x y z y tanto pero no dice como por ejemplo el etiquetado de FDA que es el que cuando ustedes se fijan es un cuadro grande que tiene todos los componentes los gramos los porcentajes y en orden descendiente entonces ahí cambiaría completamente porque nuestro etiquetado diría no diría leche o diría emulsificante o leche de soya nada más diría qué porcentaje de cada cosa tiene y sería muy fácil darte cuenta si los porcentajes son los adecuados o no son los adecuados y es por un tema normativo la norma digesa no lo obliga mientras que la norma de FDA lo tiene muy claro y es obligatorio la mayoría de países van tomando como referencia la norma de FDA para los etiquetados de sus envases o de sus empaques en Chile por ejemplo ha cambiado y ya están los discos de la salud los envases o los empaques tienen unos pequeños discos que dicen alto en grasas saturadas porcentaje tanto porción tanto o sea van poniéndole los indicativos que acá todavía no se van poniendo entonces yo pienso que eso debería cambiar pero más que yendo a la norma en sí misma estamos yendo a la diferenciación de normas en otras palabras un envase trabajado para venta interna no cumple los requisitos normativos ni de presentación de un envase que debe ser utilizado en mercado internacional o en otro país ¿qué hay que hacer? adaptar trabajar tropicalizar y recién salir a vender entonces insisto en esto porque nos hemos encontrado muchas veces con empresas sobre todo medianas o pequeñas que se encuentran en los escaparates internacionales en las ferias vendiendo su producto tal cual lo usan en el mercado local o sea no le hicieron nada esas empresas salvo algunas excepciones generalmente no son vistas de buena manera por los compradores porque estás llevando un producto que no se puede vender tal cual en ese mercado y estás utilizando tu nombre tu marca tu prestigio para que el mundo vea que estás llevando algo que aún no está listo para venderse entonces la recomendación es trabajemos en todos los aspectos para poder ir a mercados internacionales y uno de los aspectos principales que hablan más de nosotros son nuestros envases y nuestros empaques así de simple el embalaje es la protección del producto durante transporte y o almacenamiento y el embalaje está orientado hacia la logística entonces tenemos dos orientaciones tenemos en el empaque o el envase una orientación hacia el marketing en cuanto a la visibilidad del mismo y el embalaje no es hacia el marketing es hacia la logística es protección funcionalidad entonces es la clasificación que se les está dando inclusive esto es un envase pero a veces la clasificación por el tema de embalaje se le dice en embalaje primario secundario terciario también le dicen empaque pero yo creo que queda claro que es un envase entonces tenemos el que va en contacto con el producto es el empaque primario o también podría ser el segundo es el empaque secundario luego tenemos el terciario y el otro es la unidad de carga pero si se dan cuenta los dos últimos son embalajes entonces nosotros hacemos la diferenciación por un tema de terminología adecuada pero dentro de la clasificación los encontramos clasificados así esto hace que a veces sea más difícil diferenciar pero esta es la secuencia yo creo que es muy fácil verlo en una botella de vino tenemos una botella de vino normalmente vienen en cajas correcto a veces vienen en caja independiente a veces vienen en varias cajas estas cajas van en palettes y estos palettes van en contenedores entonces la caja unitarizada fíjense como la clasificación es la misma pero a veces cambian los términos por eso le ponemos ambos ejemplos está el producto que va dentro de que el envase primario acá no están diciendo empaque primario luego viene el envase secundario que es la pequeña cajita la caja más grande donde va es el embalaje primario esta va dentro de estas cajas más pequeñas la caja más grande será el embalaje secundario bueno en este caso le ponen esquineros o dependiendo del caso si no no le ponen pero lleva paletas y sunchos entonces esos son los embalajes terciarios o embalajes de transporte porque la definición de un contenedor no es otra cosa que un ¿qué cosa? un embalaje de grandes dimensiones que permite la protección y el transporte y manipuleo de la carga es que justamente el embalaje o el empaque o el envase tiene un costo dentro del producto entonces lo que usted me dice es lo que se utiliza o sea el día de hoy se busca el mejor costo con la mejor calidad posible esa es la ecuación el problema está en que según es un poco difícil dar la exacta respuesta porque según el tipo de producto esto va a variar mucho y depende del valor de su producto si por ejemplo usted está exportando como Apple iPads pues van a ir con los mejores embalajes posibles porque son sumandes frágiles y costosos pero si están exportando estos productos souvenir baratitos que no se rompen pues van a ir en las cajas de tecnopor en cantidad en una caja y si con una buena caja pero adentro protegidos con las bolitas de tecnopor y van a vender cantidad adentro porque son productos baratos que tampoco necesitan un embalaje tan fuerte digamos tan premium entonces va a variar mucho su esquema de costo según el producto según el precio y la fragilidad obviamente es el mismo no es lo mismo exportar conservas en latas que en vidrio y luego el público al que se dirige ¿no es lo mismo? pero eso estamos hablando de otra cosa no, bueno, estamos hablando de cosas completamente diferentes o sea, ustedes, yo estoy hablando de envases y embalajes de protección de carga no, no, por eso, por eso si me permite hablar terminamos eso y seguimos el envase y embalaje es una cosa un envase o un empaque tiene que ser sellado herméticamente en la mayoría de productos, tal vez no en todos pero en la mayoría de productos entonces la inocuidad dentro de la cadena de trazabilidad se da al momento de producción y al momento de ponerla en el envase, de envasar por ejemplo, en una gaseosa la contaminación podría producirse antes de colocarse en el envase sea porque la gaseosa fue contaminada o sea porque el envase estaba contaminado pero una vez sellado la única forma que podría producirse contaminación es porque el envase tenga un problema o sea dañado o sea, un hueco, sabe Dios lo cual va a permitir que se pierda líquido entonces va a ser detectable con facilidad entonces la trazabilidad viene antes ahí es donde se va la contaminación en el líquido en otros productos es diferente la contaminación se puede dar en cualquiera de los escalones logísticos dentro de la cadena de trazabilidad lo cual no va de la mano con el envase y el empaque usted puede producir espárragos puede procesarlos bien puede maquilarlos puede ponerlos en un envase en su embalaje adecuado que es su caja de transporte lo paletiza y sin embargo cuando lo va llevando se le ocurre a alguien de logística contratar un camión no especializado que es más costoso sino se le ocurre ahorrar dinero y contrata un camión más barato de un camión de estos camión taxi que tú no sabes que llevó antes se puede ver limpio pero puede haber llevado guano puede haber llevado huevos puede haber llevado cualquier cosa entonces tú no sabes los microorganismos o bacterias que han quedado contenidos ahí por ende estás destruyendo toda tu trazabilidad por ahorrarte 200 dólares ¿Cómo está el ejemplo que usted contrata digamos un contacto que dice sobre todo el plato que no va a pasar nada que no va a pasar 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 aquí no hay un contacto material ¿cómo se dice que no va a pasar no, no eso es que eso es lo que le estamos diciendo para terminar con ese tema porque tenemos que seguir lo que le estoy diciendo es que el envase no les va a proteger el embalaje no su función no es proteger las bacterias eso a lo más es el envase o el empaque dependiendo del caso y del producto la protección de bacterias se viene por el tema de inocuidad y seguridad que se da por contratar los actores adecuados dentro de la operación logística porque si usted quiere bajar costos y contrata el dinero más barato que no le tiene eso seguro que no tiene un certificado es su culpa entonces hay cosas en las que no se baja costo por eso hay que ser claros o sea usted cree que en los países del primer mundo ellos bajan costo en esto no, eso lo hacemos nosotros usted cree que ellos entregan en taxi ellos mandan así sean polios ellos mandan una van a entregar y eso cuesta más sí cuesta más pero ese costo ya está incluido dentro de su esquema de costos y de precios para que este producto sea enviado de manera adecuada entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender no por ahorrarnos 100 o 200 dólares en un camión vamos a lograr nuestra trazabilidad pero eso es otro tema el embalaje su función no es detener salvo temas muy puntuales como biohazard u otras cosas su función no es detener las bacterias eso tiene que ser dentro de un proceso de trazabilidad en todo caso podría estar en el envase o el empaque pero el embalaje hacia adelante no por eso ahí es un tema de trazabilidad no de embalaje entonces objetivos de empaque y embalaje contiene cierta cantidad de producto conserva la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo protege el contenido del producto de alteraciones por agentes externos entonces ahí sí promueve la venta facilita el uso ustedes saben que el día de hoy cada día perdón cada día evoluciona más el tema que mientras más ergonómicos sean nuestros envases es mejor se busca la ergonomía proporciona valor de reutilización esto es otro tema o sea es un poco más costoso aquellos envases por ejemplo que son biodegradables o son reciclables pero el día de hoy es un aspecto para los mercados del primer mundo básico para la venta si su envase o su empaque ya no es reciclable probablemente no se lo compren o sea ya no es un tema de que me cuesta un poco más no el tema es que probablemente ya no se lo compren es más hay muchos de estos tipos de envases o empaques que si no son reciclables o no son biodegradables o no han sido hechos bajo procesos adecuados para no producir mucha contaminación no lo dejen entrar siquiera a la Unión Europea la ley europea de envases y embalajes que está digamos de la mano con ISO va a exigirles este tipo de cosas entonces hay que tener en claro estas situaciones no es un lugar no es algo donde el ahorrar plata sea necesariamente bueno si reduzcamos costos ahorremos dinero en reducción de costos pero nuestro producto tiene que ser de la calidad adecuada ahí no es donde se puede escatimar porque si no es de la calidad adecuada ya no se lo van a comprar ya el mercado va cambiando no es que te vendo algo y listo no 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 señores vamos uno de los pocos lugares del mundo donde siguen comprando juguetes con plomo es el Perú ustedes creen que en otro país se va a dar eso porque son más baratos entonces no funciona el día de hoy funciona un producto de mejor calidad con reducción de costos pero que cumpla los estándares internacionales y normativos ese es el trabajo y ahí no hay forma de saltarlo si no no podemos venderlo están además llegando a tomar mucha fuerza los envases inteligentes en algunos casos por ejemplo en Alemania en los escaparates se encuentran muchos envases inteligentes yo recuerdo que fui no hablo alemán creo que sé seis palabras empezaba en Alemania y fui a un supermercado tenía sed y dije voy a comprarme algo para tomar y había botellas de un litro que tenían una figura de un limón entonces yo pensé que era limón que lo abrí me senté en el tren porque tenía como treinta minutos abrí iba a tomarlo y era cerveza con limón de acuerdo entonces yo no llego a los niveles de ebriedad como para sentarme en el tren con mis cervezas ahí a disfrutar el viaje no funciona pero en Alemania sí es algo normal no es como acá que te sientas en el metropolitano con tu cerveza y te van a ver raro de acuerdo entonces allá no pero bueno empiezas a tomar tienes sed resulta que eso estaba helado tenía un color yo lo tapé dije ya tomé suficiente no quiero tomarme un litro de cerveza tampoco no tenía esa intención lo dejo ahí había perdido temperatura llegué al pueblo donde estaba yendo y había cambiado y había cambiado de color la botella tenía otro color porque ese envase era inteligente y era un envase que me decía cuando estaba en temperatura adecuada para consumirlo de buena forma y cuando ya la temperatura no era adecuada por lo tanto el sabor o la calidad del producto que yo iba a percibir era inferior al de la temperatura adecuada definitivamente ese envase no es más barato que el envase que no hace eso definitivamente es más caro pero la cerveza costaba un euro cincuenta un litro incluyendo el envase entonces que implica que dentro de su esquema de costos y eso estaba trabajado pero era un factor diferencial porque así tú sabías como era y no se iba a dar el caso además iba a ayudar mucho en la venta porque no se da el caso de que tú destapes lo probaste y que feo que es esto porque el envase te está avisando de que el producto no está en la condición óptima por lo tanto si tú lo tomas así y no te gusta no es culpa del producto es tu culpa entonces te queda claro de que dices ok yo lo tomé cuando no estaba bueno voy a tomarlo cuando esté bueno entonces es un tema sumamente importante y el mundo la tendencia si ustedes se fijan y los invitaría a que vayan en octubre yo debo estar en Alemania en Anuga es la feria más grande de alimentos y bebidas de Europa tiene 180 países participantes 180 mil visitantes cosas que no hay en Latinoamérica la cuestión está de que en función de eso yo los invitaría que cuando puedan vayan a este tipo de ferias tal vez no como expositores si no lo pueden hacer porque los cupos son limitados y es caro aparte que tenemos que tener ya un buen volumen y un producto bien trabajado sino que tal vez como visitantes en algún momento porque lo que van a ver es justamente todas estas tendencias que es lo que el mundo está pidiendo como está haciéndose hoy y a que precio lo tienen entonces ese tipo de tendencias están ahí hace 5 años la tendencia era que los empaques sean de vidrio y los envases perdón sean de vidrio y las etiquetas sean transparentes en el envase no sean acá todavía seguimos pegándole nuestro papel plastificado no no ahí era como un sticker transparente biodegradable que permitía que se vea el producto entonces eso ya llegó acá ahora están cambiando hacia otras cosas entonces la tendencia siempre está moviendo siempre está evolucionando y eso es algo que deberíamos ir viendo embalaje proteger las características de la carga y preservar la calidad de los productos que contiene facilitar el traslado de la carga permitir su transporte en las mejores condiciones según el modo que se utilice entonces que facilita manipuleo almacenamiento unitarización distribución las tarifas de flete las primas de seguro etcétera todo eso si un embalaje adecuado no les va a pagar el seguro por ejemplo la función social es una forma de decir reducen las pérdidas de los productos mejoran la eficacia de distribución facilitan al consumidor la información necesaria sobre las características del producto han permitido el acceso de todo tipo de mercancías a cualquier parte del mundo así de simple recuerdo un proyecto que se trabajó yo trabajé en 2010 nosotros no hicimos esta parte pero si trabajamos de la mano en algunas había una compañía peruana de quincones que quería exportar y miren que es un producto muy de nicho porque quincones no es algo que nosotros buscamos de comer todos los días ni siquiera los peruanos o sea se come esporádicamente correcto y en el extranjero bueno lo comerán los peruanos o los latinos y ahí también o sea es un mercado de nicho de acuerdo no es un mercado vamos a ir al mundo de quincones porque todos los días lo van a comer eso no es así no es como se vende el quincones el quincones no se exportaba ellos querían exportarlo entonces habían trabajado en todo un desarrollo nuevo de empaques de cajas de presentación pero tenían el problema de que el quincones como vida útil tiene dos o tres meses porque es un producto como el jar blanco o lácteo que se va a honguear más aún en climas húmedos es peor con un transporte marítimo de por medio es complicado entonces ya lea la caja donde estaba el quincones estaba adecuada y ya se ve adecuado la norma de Estados Unidos pero tenían seguían tenido el problema de que la gente no lo quería comprar porque ¿qué pasa? no duraba lo suficiente si el tránsito y desadanamiento hasta Estados Unidos entre exportación dieciocho días de tránsito más desadanamiento ya te vas a hacer veinticinco días a treinta mientras lo distribuyes te queda un mes de vida útil para venderlo vamos eso no es viable no tendría que quedarte menos de tres ¿qué hicieron? implementaron algo que ya existe para otras cosas pero que no se ha aplicado el empaque al vacío es decir los metían en un agua en vez de forrarlos en su plástico como vienen siempre los metían y los sellaban al vacío tecnología que ya existe lo que faltaba era la aplicación una vez que ocurrió eso nosotros le abrimos su cuenta FDA en Estados Unidos personalmente yo les abrí la cuenta FDA con su número de registro para que puedan importar y los llevamos también personalmente me encarga de eso llevarlos a una feria la Summer Fancy Food en Manhattan que es una de las ferias más importantes de alimentos de Estados Unidos y consiguieron un distribuidor en Manhattan por lo que yo supe y desde ese entonces siguen vendiendo o sea para New Jersey todo lo que es la zona de New Jersey hacia todo costado este hacia el sur el día de hoy siguen vendiendo y siguen siendo la única empresa peruana de Quincones que sigue exportando bajo la misma forma entonces ¿qué hicieron? mejoraron el envase mejoraron el embalaje lo adaptaron y el producto se llevó cumplieron solamente se invirtieron en cumplir con la normativa lo curioso es que les estoy hablando de 2010 estamos 2017 la Summer Fancy Food de 2017 ya pasó en junio fines de junio han pasado 7 años y nadie más lo ha hecho por eso entonces a 6 meses ya es viable por el empaque el vacío o sea no estamos hablando de que le cargaron mucho preservante no, no, no el producto no se alteró pero el empaque a vacío cambia porque ya no entran los hongos no entran las bacterias y los productos a una temperatura adecuada se mantienen en columne por más tiempo entonces eso es trazabilidad y ahí es donde aplicamos el empaque fíjense entonces es un caso de éxito lo curioso es que sabiendo la técnica sabiendo la tecnología existiéndola y habiendo alguien que lo hace han pasado 7 años y no hay otro que lo haga eso es un tema de visión empresarial de acuerdo no nos gusta invertir técnica entonces contención y protección o protección y conservación comunicación facilidad de fabricación comodidad de uso almacenamiento y distribución o sea estas son las lo que tiene que hacer el envase o el embalaje un embalaje que no permita apilación adecuada por ejemplo que las cajas cedan y se rompan es un mal embalaje ¿no han visto a veces que ponen una caja sobre otra gente y se abre la caja de abajo? eso es porque esa caja es mala o no es mala de repente para otra cosa pero no es la adecuada o sea tienen que tener otra caja mejor y eso es responsabilidad pura y exclusiva del exportador ustedes van a echarle la culpa a un impuleo y no les va a pagar nada a nadie porque es responsabilidad del exportador que el apilamiento sea el adecuado la cantidad de líneas adecuada si la caja debe decir cinco líneas de apilamiento seis líneas de apilamiento o no apilar si no dice puede pasar cualquier cosa o sea tiene que ser debidamente no solamente funcional sino señalizado mercadología función de localización tiene que ver con la forma y con el aspecto gráfico del empaque forma que sus colores lo hagan visibles y destacables desde lejos en una función de marca función de identificación facilitar al consumidor para que descifre los signos visibles del empaque y similares a los que está acostumbrado a ver en productos de la misma categoría entonces hay un tema identificamos el producto porque pertenece a una categoría pero además lo diferenciamos para que sea fácilmente localizable y ustedes lo saben porque hay marcas o productos que los reconocen sin verlos o sea sin ver los nombres el otro día no la tengo acá pero estábamos proyectando la foto de una Coca-Cola en Dubái que son las letras árabes o sea a menos que alguno de ustedes hable árabe no es mi caso no entiende nada pero sabes que es Coca-Cola y vas y la coges y te tomas la Coca-Cola porque tiene los colores y tiene la forma entonces ya tú estás distinguiendo en tu cabeza está claramente que es lo que es y probablemente la escojas sobre otra por la seguridad que te da de conocer ese producto entonces somos seres acuérdense que el hombre es un animal de costumbre entonces una vez que lo tenemos grabado vamos a seguir con eso es bastante importante la función de localización información incluye además de la incita al deseo para producir etiquetas su contenido de compras un bonito habitual y las informaciones de PAC atraen la mirada legales obligatorias o sea la idea que es esta la idea cual es que esto no solamente se vea bonito sino tenga información información que para ustedes sea muy clara y precisa en cuanto a lo que tienen es más el día de hoy esto es una tendencia cambiante inclusive en nuestro país que es uno de los últimos en tomar estas tendencias levanten la mano ¿cuántos de ustedes revisan la fecha de vencimiento de los envases de lo que compran? así sean las gaseosas que toman en la calle ¿cuántos de ustedes lo hacen? ni la mitad y yo soy uno yo no levanto la mano porque yo tampoco lo hago miren pero sin embargo van a los niños y a mí me sorprendió visto mi sobrino mirando la fecha de vencimiento y yo le estaba dando la gaseosa yo no la había mirado y él sí la estaba viendo porque los niños de hoy han sido enseñados en que tienen que ver y no todos pero hay una gran cantidad de niños que ya empiezan a mirar este tipo de cosas hay un cambio social hacia este tipo de información y olviden esto que se produce hoy en día acá ya se produjo hace 10 o 20 años en Europa por ende ya la gente si revisa mucho más los contenidos pero si no revisan de repente eso ahí les aseguro productos que si revisan cuando están tratando de cuidar lo que comen dicen ah esto tiene sodio o esto tiene mucha grasa o esto tiene mucha azúcar entonces ya empezamos a prestar atención algo que hace 10 o 20 años era casi impensable en este país empezamos a prestar atención a los contenidos de las etiquetas en otros países esto es mucho más entonces es una función no solamente de venta sino de información y mientras más clara sea la información y te diga ah mira sabes que esta azúcar no tiene sacarosa entonces como puede ser azúcar sin sacarosa bueno tiene alguna otra cosa que la reemplaza pues ah bacán yo quiero esto porque no me da calorías entonces ya va cambiando la tendencia es muy informativa y la función de seducción es incitar al deseo de comprar yo creo que eso es claro la función una de las principales funciones de el envase o el empaque es vender mercadología la función de servicio conjunto de cualidades o uso de facilidades de empleo que debe tener un empaque desde el punto de vista del consumidor se percibe después de la compra y uso del producto el mejor uno de los ejemplos importantes de esto es Gatorade Gatorade sale al mercado y cuando llega al Perú no me dejarán mentir rompe el cerebro de la gente todo el mundo tomaba agua tomaba gaseosas sale Gatorade y te dice es como el agua pero mejor porque se absorbe 30% más rápido y tiene sales minerales en otras palabras te va a pasar la sed más rápido que es para lo que tomas agua y si has entrenado has hecho ejercicio o has tenido un día de mucho calor te va a reponer las sales minerales que pierdes cuando te sudar que el agua no te las repone en el mismo grado o sea no solamente la absorbes más rápido y te pasa la sed más rápido que esto funciona sino que además está saborizado y encima te repone sales minerales entonces es un tremendo gol y ha testado un tema funcional importantísimo como producto pero no basta con eso Gatorade no solo se conformó con darles un producto diferenciado que a cualquiera le podía traer sino que les dio un envase botella que lo destapas y lo puedes volver a llenar y tiene un chupón para que lo tomes y lo cierras y no se cae líquido y lo puedes volver a llenar y puedes andar todo el día con tu botella Gatorade ya sin Gatorade llena de agua y no pasa nada entonces le dio algo muy ergonómico y muy funcional le dio una cualidad de servicio innegable dentro de además un producto diferenciado ¿cómo no va a ser un gol eso? un producto funcional diferenciado además con un elemento diferenciador y muy eficiente y de servicio como ese tipo de botella y ergonómico además porque es más difícil que se caiga que otra botella y es más fácil para el ser humano agarrar y manipularla eso no es de casualidad hay bastante trabajo atrás de eso empaques de papel entonces vamos viendo los materiales yo creo que todos los conocemos se usa principalmente como envoltorios dentro o fuera de otros empaques bolsas botes cajas plegables de cartoncillo etcétera ¿qué hace? absorbe la humedad del aire y puede servir para retrasar el deterioro del producto debido a este factor no tiene ninguna protección mecánica es decir contra un golpe el papel te sirve poco o nada empaques de cartón corrugado estos los conocemos es material de celulosa que consiste de una hoja de papel con la cual se forma una flauta es decir la parte ondulada que ven ahí en una máquina corrugadora en ambos lados de la flauta se adhieren hojas planas de este papel conocidas como liner entonces tenemos el liner y la flauta se pegan a los lados correcto y esto puede variar según el tipo de onda 5 milímetros 3 milímetros 4 milímetros 1.5 milímetros y son los más utilizados ¿por qué? porque si ustedes pusieran estas tres líneas de papel sin haberse ondulado juntas tendrían un papel más grueso un cartoncito tipo cartulina y eso sería una caja endeble pero el ar del corrugado le da una resistencia mucho más importante al cartón se vuelve más ancho y se vuelve mucho más resistente y fuerte absorbe impactos etcétera ¿cómo se descubre esto? se detecta que las formas redondas o de balones son las formas más resistentes en la naturaleza ejemplo su cráneo su cráneo es ovalado y la parte más dura para romperse del cuerpo del ser humano inclusive más que el fémur es la punta de acá del cráneo que es curiosamente la que va al choque la que más tendría que aguantar también ¿por qué? no porque el hueso sea más fuerte el hueso es más delgado hasta hueco por zonas sino porque la forma así que tiene hace que resista muchísimo más que si fuera plana y eso se toma como ejemplo para muchas cosas y de ahí nace la idea del corrugado porque esas ondas esas formas redondas curviadas dan mucha más fuerza y resistencia y es otro nivel se pasa a otro nivel de embalaje gracias a eso plástico encontramos empaques de plástico con materiales como el PET PET PPC yo creo que todos han visto botellas de plástico ¿no? estos recipientes bolsas frascos tubos cajas etcétera son para envasado de alimentos cosméticos aseo etcétera ofrecen mayor resistencia y protección al producto el tema es que afectan el medio ambiente por eso se está buscando cada día más que sean reciclables pero aún así sean reciclables no implica que no contaminen implica que pueden reciclarse o que pueden biodegradarse pero la biodegradación no es que se haga en seis meses igual toma bastante tiempo correcto son más baratos también metálicos los dos principales materiales para la elaboración de empaques y embalajes metálicos son el acero y el aluminio en el enlatado de alimentos predomina el uso de empaques en acero y el envasado de bebidas con gas predomina el uso de empaques de aluminio metálicos aquí los conocemos como lámina del aluminio es un componente para los envases de los tarros y cajas de chocolates galletas dulces tubos flexibles de cremas dentales correcto los aerosoles etcétera ofrecen mayor resistencia protección al producto son fáciles de reciclar reutilizables se utilizan para empacar alimentos atunes sardinas paté yo creo que lo sabemos bien acá en Perú se utiliza mucho en el tarro de leche el problema de estos es que primero son más caros que los de plástico protegen mejor pero en el transporte también es un tema complicado porque ocupan la misma cantidad de espacios vacíos que llenos entonces si tú necesitas un camión para entregar un camión de conservas para comprarlo también necesitas un camión que traiga una cantidad de camión de conservas el problema es que no cambian de forma entonces también y cuando están vacíos se dañan más aún que cuando están llenos entonces el transporte en transporte es básicamente el mismo espacio que ocupan y ahí es una de las diferencias de costo empaques de vidrio transparente sólido y frágil proviene de la fusión de arena silicia con potasa y soda o soda cáustica en este material los empaques más usuales son las botellas y los frascos yo creo que todos lo conocemos sirven para muchos productos los ven en los farmacéuticos alimentos bebidas ofrecen mayor resistencia y protección al producto son de fácil reciclabilidad visibilidad contenido y reutilizables el vidrio es el que se ve mejor es el más bonito el que además percibimos como de mayor calidad en un producto no altera el sabor del producto para nada es neutro el vino es el mejor el problema del vino perdón del vidrio es que se va se puede romper su fragilidad ese es el único problema del vidrio bueno y que es más caro esos son los problemas del vidrio por eso los productos de mayor calidad vienen en vidrio empaques en madera funcionan más como embalajes y son una alternativa para la exportación de bienes pesados y como envases a la medida para algunos productos que requieren una protección adecuada en el momento de transporte yo creo que los envases de madera los conocemos es más los utilizamos como embalajes más bien porque la madera es resistente es fuerte no es tan cara no pesa pero no tanto etc. el tema de madera solo para tenerlo claro es que el día de hoy cualquier madera que quiera utilizarse para exportar debe ser madera tratada ¿perdó? por eso la madera debe ser tratada o sea cuando la madera es tratada es porque ya se le ha quitado cualquier posibilidad de plaga y es una madera que no va a tener contaminación y no se va a contaminar por eso tiene que tener tratamiento normalmente es el NIMF 15 ¿por qué tratamiento de madera claro? justamente viene la madera con un sello que ha sido tratada y también tiene un certificado de tratamiento es más si no tiene eso nunca la van a dejar exportar la madera no va a poderla usar tiene que obligatoriamente tener empaques con material textil los textiles se utilizan para embalajes y empaques y empaques provienen de fibras vegetales yute fique cáñamo algodón sisal normalmente se usan para elaborar bolsas y sacos y su finalidad es guardar productos a granel bajo costo alta disponibilidad en el mercado sensible a plagas control fitosanitario ustedes saben por ejemplo el café se exporta en qué en sacos de yute correcto entonces el único problema el barato es fácil es manipulable hay en abundancia el problema de ello es que tiene el yute cuando lo quieran exportar también tiene que tener su certificado de inspección sanitaria que indica que está apto para la exportación no es que lo pongo y lo saco no 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 hay que pasar una inspección fitosanitaria de acuerdo empaques con materiales complejos o compuestos son materiales formados por dos o más componentes que aportan alguna cualidad específica al producto que se va a empacar los materiales utilizados para estas combinaciones son papel hoja de aluminio y plásticos ejemplos los más conocidos son los tetrapak yo creo que todos conocemos los tetrapak las cajas de leche las cajitas de juguitos todo esto es tetrapak las leches chocolatadas chiquitas que llevan los niños al colegio que le ponen su sorbetito eso es tetrapak pallets son una plataforma yo creo que los pallets son conocidos en el medio local como las parihuelas correcto son plataformas para transporte sobre el cual se deposita una cantidad determinada de mercancías o unidades de carga ¿no? ¿y por qué hacemos esto? por dos razones primero porque ayuda a tener un mejor manipuleo es mucho más fácil lo cargan y mientras que por ejemplo ustedes tuvieran que hagamos el ejemplo en un contenedor en un contenedor de 20 estándar de 20 pies cúbicos ingresan 10 pallets de vinos 10 pallets contenidos cajas de vino si las cajas de vino son de 6 vinos ingresan 100 cajas en cada pallet entonces por poner un ejemplo estás poniendo mil cajas lo cual con 6 botellas te da 6 mil botellas de vino entonces ¿cuánto tiempo te demuestra? supongamos que vas a subir caja por caja ¿cuánta gente necesitas y cuánto te vas a tomar encargar mil cajas? o sea primero llevar desde tu fábrica las mil cajas en un camión a subirla al contenedor o subir mil cajas ahí ¿y cuánta gente necesitas para subir mil cajas y acomodarlas adecuadamente para que no se caigan y no se rompan? en cambio en el pallet es muy fácil vas a poner 100 cajas acomodadas en un pallet las ensunchas viene el pato sube y coloca el pallet y en 2 3 a 5 minutos por pallet lo coloca y carga el contenedor entonces le da más solidez es más eficiente en la carga y es más barata la operación es más barata la operación o sea las máquinas la tecnología el invertir hace que la operación sea más rápida y más barata ventajas de la palletización aumento de productos almacenados en un área ahorro de costo en manipuleo que es entre 40 y 45% el ahorro que ustedes tienen en gasto en manipuleo es altísimo eliminación de pérdidas roturas o daños los accidentes personales se reducen en el manipuleo porque ya es con una máquina no es una persona reduce el control de inventario cuentas cuántos pallets hay reduce el costo en etiquetado porque necesitas una etiqueta por pallet o sea cuando tú subes cada caja tendrías que marcar cada caja con frágil o esto pero cuando no cuando subes un pallet solamente le pegas las etiquetas al pallet entonces es mucho más eficiente también en tiempo reducción de tiempos totales de carga mejor protección contra robos es mucho más fácil detectar los robos porque cuando son un montón de cajas pueden haber abierto uno o llevarse una caja y tal vez no te des cuenta pero en un pallet tendrías que notarías con facilidad que le falta una caja le habrían hecho un hueco o sea se notaría con mucha mayor facilidad el tema etiquetas una etiqueta concepto básico es un elemento que se diere a otro elemento para identificarlo o describirlo ya hemos hablado un poco de las etiquetas histórico de las etiquetas miren las etiquetas tuvieron su origen en el año 200 antes de Cristo mediante el desarrollo a partir de hojas vegetales ahora el tema es que luego se empiezan a ser populares y a crecer con la llegada del papel y el papel no llega a oriente hasta el año 750 después de Cristo en España en el año 1200 después de Cristo las etiquetas se realizaron hasta el siglo XVIII utilizando papel hecho a mano imprimiéndolas de forma rudimentaria como con las tablillas dos tablillas que presionaban imprimían en 1798 dos grandes inventos revolucionaron la proliferación de etiquetas la invención de la máquina de papel ya hacías la masa de papel lo aplanabas y lo sacabas y la otra la litografía es decir antes como eran las placas tú querías poner la palabra Pedro el nombre Pedro y tenías que tallar una placa Pedro y poner para Pedro querías hacer una para Juan tenías que hacerte otra placa la litografía que es que empezamos a hacer pequeñas placas por letras o por números entonces lo único que hacían era cambiar las letras y tenían otra palabra entonces era mucho más ágil mucho más rápido y mucho más barato función de la etiqueta describir contenido de los envases facilita la sugestión del comercio forma y fabricación del envase podrían insinuar su contenido decoración ornamentación y enfoque al consumidor hemos hablado un poco la etiqueta es su primer elemento de venta que va en el envase en el empaque es un tema imprescindible la información por ejemplo el día de hoy el código de barras dice mucho es más hemos visto como tendencia en Europa y en Estados Unidos que ya no se utiliza solo código de barras sino que se está colocando el código QR en las etiquetas la etiqueta dice algunas cosas nada más tú vas con el celular tomas el código QR y te sale la reseña del producto la página web te manda la aplicación todo interconectado yo no he visto corríjame tal vez ustedes sí en el mercado nacional en los supermercados ningún solo producto con etiqueta con QR y no es una mala idea ustedes saben que ahorita va tomando cada día más importancia en el mercado laboral los millennials entonces que son los noventas los que nacen de los noventas ellos viven escuchando el otro día estaba conversando con alguien y me decía tiene como 20 bloggers sigue como 20 bloggers y yo decía ¿y por qué sigues 20 bloggers? si hablan de diferentes cosas a mí no me interesa seguir 20 bloggers yo quiero una información la busco en internet veo un video bajo y no me importa quién es y lo veo pero no la gente lo sigue ellos ven las cosas con código QR o sea están acostumbrados a estas cosas por ende la tendencia va a ser que cada día haya más entonces les digo a aquellos que ya no están que definitivamente no son millennials que se se vercan más a baby boomers todavía les digo bájense la aplicación para que puedan leer QR pues no aunque sea sepamos cómo buscar un código cómo ver un código QR en el celular porque les aseguro que hay bastante que ni siquiera lo sabemos hacer de acuerdo entonces la tendencia es esa o sea va a ir cambiando esto requisitos de etiquetado no velar por la observancia normas esto es básico una etiqueta que no cumple con las normas no va a ingresar a ningún mercado lo van a retener en la aduana y lo van a retornar o sea no va a ingresar o lo van a o van a pedir que se reetiquete no va a ingresar impedir que se utilicen inscripciones y ilustraciones falsas o ambiguas ustedes saben ahorita ahorita justamente uno de los temas más importantes en boga con el caso pura vida es que no decía leche pero al ver la figura de una vaca inducía a pensar que era leche entonces si bien es cierto no era falsa porque no decía leche si podía tomarse como ambigua porque si tú ves una vaca no piensas que en ese tarro hay carne de vaca o cuero piensas que hay leche así de simple sobre todo cuando las otras latas también tienen las vacas y son de leche entonces eso por ejemplo puede ser tomado como una ilustración ambigua el día de hoy eso es sancionable que acá no se haya visto pero Panamá no lo dejó ingresar entonces es un tema sancionable Sí, tengo entendido que está en proceso tengo entendido que está en proceso es más se está discutiendo inclusive el tema de la ley de etiquetado honestamente no sé exactamente cuánto va a estar implementado o si ya se implementa al 100% en breve esperemos que sí pero estas cosas son un poco lentas acá y ojalá se hayan incluido y eso es algo que yo no soy ingeniero alimentario entonces no lo conozco al detalle pero ojalá se hayan incluido por lo menos los discos de salud o la cantidad obligatoria de los biligramos o los contenidos porcentuales que deberían estar en las etiquetas deberían estar porque ya es la tendencia y el mundo ya cambió todo el mundo lo tiene nosotros estamos desfasados en esto entonces deberíamos tener en consideración los derechos de marca y logos distintivos ustedes no pueden utilizar la imagen que ha creado alguien en su etiqueta sin su autorización o sin pagar por ello y eso es algo que también tenemos que entender y ha habido casos acá ustedes saben que acá en el Perú hay jeans Lee que no son Lee hay jeans Lois que no son Lois también hay Lois pero hay Lois 2 digamos que no son Lois y hay Boyce que se parece pero que no es Lois ni siquiera Lois Bamba entonces tenemos de todo tenemos yo he visto el otro día un osito un pueblo de un osito Winnie Pooh que estoy seguro no pagaba ningún tipo de derecho y había al costado otro que trataba de ser honesto y ponía un Willie Pooh que era un oso más feo pero era supongo que su primo entonces hacemos de todo acá ¿de acuerdo? y hay zapatillas Nike y hay zapatillas Nike que no son Nike y hay zapatillas Mike entonces acá tenemos todo mezclado y hay gente que ha querido exportar esas cosas y lo han detenido y se lo han quemado o lo han retornado o sea hay que tener muy bien claro que el mercado interno que desgraciadamente está desordenado y el tema de derechos de autor nos vale poco y nada en general en el mundo no es así está muy bien protegido y hay que ser cuidadosos es muy formal la actividad de comercio exterior no nos olvidemos de eso me parece que lo que usted dice el Estado mismo lo permite porque si el Estado se empodera y hace respetar las normas nadie haría eso un ejemplo simple en que la corrupción o ahora el caso de los productos de gloria o pura vida si las autoridades no permiten desde un principio o sea del Estado entonces eso no sucedería ¿verdad? O sea es que nadie va a negar que la participación del Estado es un aspecto inevitable y muy importante en esto pero no solamente hay que tener en cuenta la participación del Estado también de nosotros ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que hay una responsabilidad compartida porque sí el Estado tiene mucha responsabilidad y tiene que hablar por muchas cosas pero vamos mientras nosotros no leamos lo que comemos mientras seguimos haciendo las cosas de cualquier forma no no vamos a cambiar esto porque no vamos a ejercer ningún control sobre el Estado que esa es nuestra función o sea el Estado debe controlar y mejorar la vida pero nosotros deberíamos ejercer una función de control al Estado y eso es lo que nos hacemos somos indolentes y la dejamos pasar mejor ejemplo de nuestra sociedad es el tráfico nos quejamos de que no se mejora adecuadamente el tráfico y es correcto no se hace y hay mucha responsabilidad de participación del Estado en la falta de planificación y muchos temas pero la conducta vial que tenemos ayuda poco y nada es más empeora porque el hecho de que se pasen la luz roja se metan de cualquier forma se cuadran de cualquier manera dicen no, no lo dejo un ratito porque estoy un ratito y ya me puedo quedar ahí y ya por arte magia un ratito hace que algo que está prohibido sea autorizado y estamos en otra variable o sea no solamente es el Estado que tiene nadie va a negar la responsabilidad del Estado porque es fuerte sino que también tenemos que hacer un mea culpa y reconocer que nosotros también somos culpables o sea desgraciadamente en nuestra sociedad es un tema compartido porque al final el Estado que tienes es el que escogiste y las últimas elecciones sin ir a tema político es triste pero están ganando no está ganando nadie está ganando yo no quiero que gane alguien entonces ¿qué le puedo exigir a cualquier gobierno si yo no voto por ti voto porque no voto en contra de otro? entonces es ridículo nuestra posición política no voy a partidos ni nada de eso porque no es el tema pero si es nuestra culpa absolutamente porque estamos yendo a escoger en contra de alguien no a favor de alguien ni siquiera tenemos la convicción para ir por alguien es ridículo entonces es parte de nuestra culpa y tenemos que reconocer es que otros países no hacen estas cosas y están mejor entonces ustedes son parte de la población que tiene la capacidad de empezar a hacer cosas y cambiar por eso conversamos por eso lo que tú dices es completamente cierto el Estado tiene que velar pero cuando el Estado no vela ¿quién lo tiene que sancionar? nosotros porque si no nunca lo va a velar o sea así es como se controla ¿no? requisitos del etiquetado entonces la legislación sobre etiquetado suele exigir ustedes saben que esto varía según el país ¿no? pero en general tienen los mismos requisitos en algunos casos nombre, dirección de fabricante o importador descripción clara de la composición del producto peso, volumen volumen neto o escurrido tiempo durante el cual se puede utilizar el producto fecha de expiración fecha de caducidad en los envases en inglés lo encuentran como best before mejor antes de ¿no? condiciones de conservación manténgase en ambiente fresco y seco por ejemplo manténgase alejado del sol etcétera instrucciones para preparación o uso del producto cuando es complejo va a tener instrucciones de preparación hasta la gelatina viene con instrucciones de preparación vamos transmitir información entonces tiene que tener diseño de identidad marca logotipo de la compañía y otros elementos distintivos como puede ser el color corporativo el estilo gráfico utilizado por la empresa el día de hoy vende mucho y cada día se da más el diseño emocional ojo ustedes cuando tienen una marca que están vendiendo ¿qué es lo ideal? ¿tener clientes? ¿o tener fans? ¡fans! ¡claro que sí! ¡vamos! porque el cliente va a pensar te va a comparar va a ver ah, tú vendes esto el otro vende otro yo te compro pero mira estás más caro estás mejor entonces te va a analizar pero el fan implica un comportamiento y un involucramiento emocional con la marca por ende vas a analizar mucho menos si es que analizas es más en los productos de poco involucramiento ¿cuáles son los productos de poco involucramiento? los que piensas poco para comprar tú vas al supermercado y coges el azúcar coges el esto coges el otro y no estás pensando mucho en esos productos nadie se detiene a pensar media hora ah, voy a comparar los papeles higiénicos para ver cuál me da más esto más el otro cuál tiene mayor porcentaje de algodón y cuál es esto para comprarlo eso es muy raro normalmente ves el que estás acostumbrado toda tu vida o hay una oferta y lo llevas entonces no pierdes mucho tiempo en eso entonces eso implica poco involucramiento mientras más barato o más cotidiano menos involucramiento tienes yo cuando me fui a vivir solo ¿qué decía? uy, y ahora nunca en mi vida había lavado nada tenía que lavar y ahora ¿qué uso? ah, mi mamá compraba este detergente mi mamá compraba esta lejía entonces iba y compraba lo que mi mamá compraba nunca me preocupé de analizar porque son productos de poco involucramiento pero otra cosa vas a comprarte un carro vas a mirar hasta el último porque ahí si hay un mayor involucramiento entonces el diseño emocional hace que en los productos de poco involucramiento tú no los analices vayas y los compres porque tienes alguna vinculación emocional con eso y el día que consigues eso con tu marca no tienes clientes tienes fans y ustedes saben que se ha dado y en el Perú se ha dado no con marcas peruanas lamentablemente pero se ha dado uno de los mejores ejemplos es Starbucks Starbucks nos vende un café que no es el mejor a un precio sumamente caro porque se pueden tomar mejores cafés en otros sitios y más baratos pero se sigue comprando y hay gente que va a ser hincha y va a morir en Starbucks y todos los días toman Starbucks porque ya involucra un componente emocional es el Customer Experience entras huele a café te llaman por tu nombre te tratan bien a veces a las 500 te dan de probar algo nuevo y etc. te puedes quedar ahí en el wifi un rato hacer tus reuniones lo que te dé la gana y eso señores es Customer Experience que genera emocionalidad y resulta que Starbucks muchas partes del Perú ya no solo tiene clientes sino que tiene fans otro ejemplo más claro y es el más claro de todos los equipos de fútbol todos tienen simpatía por algún equipo y vamos ¿cuál es la función de un equipo? ¿cuál es la finalidad máxima de un equipo de fútbol? tener campeonatos de los que participa o no o sea tú deberías poder medir la importancia o la grandeza de un equipo por un tema objetivo y el tema objetivo es ¿cuántos títulos ganaste? entonces ¿por qué habiendo equipos que han ganado más títulos que otros hay personas que dicen que su equipo el que quieren el que adoran que ha ganado menos títulos es más grande que el otro no tiene sostenibilidad eso es solamente mi emoción o sea el decir que un equipo que tiene 3, 4, 5, 10 títulos es más importante que uno que tiene 20 o 30 es ridículo desde el punto de vista adjetivo pero desde el punto emocional no porque todos tienen su corazoncito entonces hasta de enamorado de enamorada cambian pero de equipo de fútbol no ¿de acuerdo? y eso es emocional ahí ya son hinchas hasta fanáticos tu equipo nunca ganó nada pero ahí estás que le pones su velita y le rezas a los santos entonces eso es así y eso el día que mientras más cerca de eso están más irracional es la compra y más chance de venta tienen y el envase y el embalaje el empaque perdón es lo que más contribuye a esa fijación motivar al potencial del usario el color el color es básico miren ustedes recuerdan más los envases por su forma o color que por su nombre o marca ustedes ven la botella de Coca-Cola y dicen esta es Coca-Cola pero ni siquiera piensas en Coca-Cola coges nomás la botella ya lo identificaste por la forma y por el color es clarito a Nike lo pueden reconocer por el símbolo les pongo el símbolo de Nike que es el check curvito y van a decirme es Nike van a decir no estén usando Nike entonces el uso de colores persigue crear un estímulo de venta mejorar la presentación diferenciar de la competencia y posicionar el producto todo esto que estamos hablando ahorita es parte que está relacionada con branding con posicionamiento de marca y es algo que también tenemos que aprender porque en el Perú también tenemos poco manejo de branding díganme marcas así recontra posicionadas o alguna marca peruana posicionada fuertemente en el extranjero marca no producto ¿como marca? la conocen como Vizcola inclusive en Cacola solo donde hay peruanos que la consume después nadie más la consume solo los peruanos y algunos latinos por eso algunos ahora dicho se pasa en Santiago hay 300 mil peruanos y eso contribuye bastante pero eso es marca Perú no es una marca empresa está posicionada pero es un trabajo que se ha hecho y dicho ese paso de 50 marcas está posicionada en el lugar 35 o sea todavía tenemos chamba por hacer ahí y la marca Perú engloba el país engloba la oferta pero ahora no está dirigida a una sola cosa entonces si se fijan ¿por qué nos es tan difícil encontrar? porque no tenemos un gran desarrollo de branding tenemos productos extraordinarios somos el primer exportador de espárrafos del mundo por ejemplo y no 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 tenemos marcas o sea hay pero no están posicionadas fuertemente yo les digo díganme una americana y me van a decir 10 diferentes ahorita díganme italiana y me van a decir 2 o 3 ahorita o sea hay pero nosotros no hemos trabajado mucho en eso entonces la idea es trabajemos un poquito en marcas porque la marca vale plata hay personas que compran algo solo por la marca porque te asegura algo si no preguntan a los hinchas de apple a los apple lovers sobre los iphone se amanecen haciendo cola pero no un modelo vamos y sinceramente un modelo al anterior no tiene tanta variación no vale la cola ni que cueste el doble pero bueno así funciona es el tema emocional los atributos entonces los colores más visibles al espectro del ojo humano son el más visible el que más les llama la atención es el rojo se dice que cuando una chica quiere llamar la atención se va con su vestido licrado rojo a la fiesta y ahí va a llamar la atención de todas maneras para bien o para mal según el cuerpo pero va a llamar la atención de acuerdo o no y se dice que los hombres de mediana edad se compran autos rojos o se ponen de rojos para sustituir otras carencias también entonces son características por si acaso ya he visto algunas sonrisas pero no me quiero refirir a nadie en particular entonces tenemos rojo rojo anaranjado naranja amarillo amarillo verde verde azul azul violeta entonces ese es el espectro tanto así es tan claro que señores el semáforo es rojo para que de todas maneras lo vean cuando tienen que detenerse en cambio el verde que está mucho más abajo en nuestro índice de percepción bueno si te demoras un poquito en ver el verde no pasa nada pero si te demoras en ver el rojo puedes matar a alguien o te puedes matar entonces los letreros de alto los letreros de emergencia y los semáforos le dan al rojo la importancia de esto o sea fíjense como está claro en nuestro en nuestro análisis atributos ¿no? lo que pueden percibir esto si puede variar un poco según las culturas ¿no? el rojo algunos le preguntan ¿qué significa el rojo? a unos dicen pasión otros dicen sangre entonces hay de todo ¿de acuerdo? lo que sí es claro es que el rojo es el más claro el que más llama a su vista es más Coca-Cola es el men cumple las reglas del marketing rojo contraste con el blanco contraste con el negro entonces el rojo tiene contraste y doble contraste y el marketing nos dice que las letras mayúsculas y minúsculas son más notorias cuando son solo mayúsculas o solo minúsculas por ende Coca-Cola es mayúscula y minúsculas entonces cumple todas las reglas del marketing encima le genera un componente emocional porque le dice Coca-Cola es igual a felicidad y para que y ese es el componente emocional no subliminal es el que se los dice porque el subliminal es que Papá Noel es rojo y blanco señores porque Coca-Cola ayudó a formar la Navidad actual que es la que conocen o díganme porque tienen un pino en Navidad en un país que es desértico y que es verano ¿no es cierto? o díganme alguna razón en serio para tomar chocolate caliente en verano de acuerdo esas son costumbres que nos han traído que las hemos comprado y que generan un componente emocional fortísimo tanto así que la Navidad es la Navidad Coca-Cola y Papá Noel es rojo y blanco y no es azul y blanco como si fuera Pepsi y ninguna otra marca de gaseosa saca a Papá Noel ¿por qué? porque los derechos de Papá Noel son de Coca-Cola o Santa Claus ¿no? está ese es el componente subliminal nunca te vas a olvidar porque has crecido con la Navidad y nunca vas a pensar en un Papá Noel que no sea rojo y blanco y no es porque sea patriota de acuerdo ahora en fiestas patrias es porque es Coca-Cola miren cómo trabaja el marketing es el mejor ejemplo que Coca-Cola no encuentran atributos entonces les decía negro sobre fondo blanco blanco sobre rojo tiene los dos la legibilidad es mayor cuando se usan minúsculas y mayúsculas te llama más la atención otra una estrategia de marketing también en los envases y embalajes es el facing fíjense esta marca la conocen White Horse y White Horse tiene el caballo y ustedes lo ven pero cuando ponen tres cajas juntas tienen el caballo enterito van rotando la caja y van viendo todo el caballo si no ven solamente una parte del caballo ¿qué cosa? blanco porque es un caballo blanco White Horse facing eso se llama facing ¿por qué? porque en el escaparate si tú pones una botella al costado de otra tú vas a ver varias pequeñas botellas de lejos pero si tú pones un facing de lejos vas a ver un caballo y dices ¡ay! este caballo entonces vas a tener mucha mayor llegada en distancia a la visibilidad este es otro ejemplo de facing salió con valentines en su momento impresión óptica de efecto acumulación que este es el faceteado es lo que estábamos hablando el continuo o discontinuo merchandising artículos cosméticos por ejemplo los cosméticos es preferible las formas curvas a cuadradas está demostrado que las mujeres compran cosméticos con formas curvas mucho más que con formas cuadradas ¿por qué? va a ir a saber pero así los compran sacan cosméticos cuadrados y mucho más difícil que se venda hagan memoria ustedes que saben que usan cosméticos y vean cuántos cosméticos cuadrados tienen alimentos importante las fotos del producto facing tenemos horizontal vertical lateral que es lo que acabamos de ver ¿no? lo que ocurre es que cuando ustedes caminan en un supermercado se desplazan a una velocidad de un metro por segundo más o menos entonces en un metro por segundo a una distancia de un metro de medio metro de treinta o más o menos que es lo que van con un escaparate vas pasando y tu visión es así no llegas a distinguir todos los productos salvo aquellos que les prestas atención entonces el facing ¿qué hace? te alarga por tres el tamaño del producto por ende tú pasas y tienes muchas más chance de percibirlo que cuando es un producto unitario entonces también hay niveles de percepción en los supermercados que está el nivel de los ojos que es el nivel tres lo primero que se observa es de un metro veinticinco un metro ochenta en promedio más o menos así ¿de acuerdo? eso es lo primero que ven es lo más fácil además es donde tú estiras la mano y coges el producto luego tenemos el nivel de las manos que es entre ochenta y un metro veinticinco es el que está más abajo que lo puedes coger agachándote poco haciendo este movimiento y el nivel del suelo que es el más difícil en este caso porque te agachas a ver el producto entonces a veces hay productos que ustedes se ponen de cunclillas para empezar a escogerlos pero eso lo haces cuando arriba no había lo que querías y fíjense como los niveles también son importantes ¿qué haces con un facing que está en un producto a veinte centímetros del piso? nadie lo ve porque nadie camina así todos caminan así entonces la idea del merchandising es AIDA acuérdense de AIDA siempre atraer interesar desear y actuar AIDA y luego para ir terminando en el embalaje tenemos los pictogramas ¿qué son los pictogramas? son las señalizaciones o marcas que se hacen en los embalajes para que los productos sean manipulados o se tenga cuidado debido con ellos por ejemplo la copa ¿qué implica? frágil no implica que tiene vino implica que es frágil por ende tienes que tratarlo con cuidado es más reduce las barreras idiomáticas porque ¿qué pasa si tú envías algo a la India? y lo cargue en ese momento alguien que habla Hindi nada más y que no habla inglés tú pones frágil y no te entienden ni J pero la copa todo el mundo la entiende y así las flechitas hacia arriba this side up este lado hacia arriba implica que no lo voltees lo lleves hacia ese lado hacia arriba y así cada una de las cosas el paraguas es no ponerlo a la lluvia no se moje y así los pictogramas sirven para eso están estandarizados entonces para ir terminando yo quiero preguntarles tenemos dos minutos o tres nada más como ya hemos ido conversando si alguien tiene alguna pregunta adicional si no hay preguntas porque ya ya hemos conversado entonces ya hemos avanzado con esto mi compromiso con ProPerú es si dentro de mis humildes posibilidades yo puedo apoyar en algo contestar alguna pregunta o referirles con alguien sobre alguna necesidad de servicio que tengan lo voy a hacer si viajo bastante a veces no estoy pero si no lo puedo ver los voy a referir con alguien o los voy a trasladar con alguien entonces este es mi correo pueden tomarlo mi nombre como ven es Israel Sanguinetti está mal escrito ahí es GINETI ¿no? N-E correcto y este y también a veces es más fácil por Linkedin o por Facebook enviar un inbox y tener alguna referencia entonces con ese nombre me encuentran también en cualquier en cualquiera de estos dos medios ¿de acuerdo? entonces no hay nada más que decir muchas gracias nos vemos la próxima semana